El gobierno quiere que nadie se quede sin casa, pero no todo el mundo podrá beneficiarse de sus medidas. Primera condición para evitar un desahucio, ganar menos de 19.200 euros brutos al año, o lo que es lo mismo, menos de 1.150 euros netos al mes. Pero además, esa persona pendiente de un desahucio tendrá que cumplir alguno de los siguientes requisitos. Ser unidad familiar con tres o más hijos, ser una unidad familiar con un menor de tres años, familia monoparental con dos menores, deudores en paro sin prestación, víctima de violencia de género desempleada o tener un discapacitado dependiente a su cargo. Son medidas urgentes, paliativas para colectivos de especial vulnerabilidad. No habrá dación en pago porque el gobierno cree que las deudas y los intereses hay que devolverlos. Si proteges en exceso al deudor, entonces los bancos son más reacios o encarecen la concesión de crédito y la dificultan. Por lo tanto, es un tema en el cual hay que actuar con equilibrio. Otra novedad del decreto es que se creará un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos para personas que han perdido su casa. Los inmuebles saldrán de los bancos. El PSOE finalmente no se ha sumado al acuerdo por varias razones. Entre ellas, porque no se reforma la ley hipotecaria y porque las medidas dejan sin salida a mucha gente. Lo que hemos visto hoy es que el gobierno ha aprobado una moratoria para defender a los mercados. Una vez más, son los ganadores en este proceso. Misma postura que la de los colectivos que llevan meses luchando para frenar desahucios. Hablan de una moratoria chapucera. Que no sirve absolutamente más que para un colectivo muy pequeño. No cubre ni garantiza el derecho a la vivienda. Es que es un derecho, como hemos repetido miles de veces, constitucional. También critican que no son medidas retroactivas los que hayan perdido su casa, aunque cumplan los requisitos, no podrán recuperarla.